al equipo que nos grave. ¿Qué te parece que vamos al tema de hoy? Que precisamente habla sobre la politiquería, sobre esos personajes que al parecer tienen única y exclusivamente una intención pues de obtener el poder de estar al frente de ciertas situaciones y no de servir al pueblo, no de servirnos como mexicanos, no de sacar adelante a la justicia y a la democracia. Hoy, pues si no me equivoco, vamos a tratar el tema muy controvertido de lo que ocurre en Coahuila, ¿no es cierto mi querido Ricardo? Así es querido Toño, público memorioso, y yo sé que soy un personaje impopular, la verdad es que en este oficio nunca buscamos la popularidad a diferencia de ciertos personajes que están en otro rollo, nosotros nos concentramos en hacer periodismo y el periodismo viene acompañado también de los géneros de opinión y bueno, opinar, algunos no se quieren subir al tren de la opinión, pero vale la pena hacerlo de cuando en cuando y sobre todo para analizar cosas que merecen la pena. Y una de esas es la situación de Ricardo Mejía Verdeja, porque la situación electoral allá en Coahuila se ha puesto muy, muy difícil, muy complicada, y es que a unos días, ya a unos días de la cita en las urnas para definir la gubernatura de Coahuila, el panorama se le complica a Morena, e infelizmente va abriendo posibilidades a la coalición, va por Coahuila y su candidato, a lo mejor acá, de este lado, en el centro del país, desde donde nosotros transmitimos, no se conoce mucho a Manolo Jiménez, pero por allá sí se le conoce y es un personaje que durante los meses de, estos últimos meses de campaña, no sólo ha reforzado sus aspiraciones, sino que ha aprovechado las pugnas, las pugnas internas y la división entre Morena y el PT, la oposición, usted lo sabe, pretende que el gobierno de Coahuila se mantenga inaccesible para la cuarta transformación, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque de lograrse el triunfo no deseado de la coalición va por Coahuila, el PRI, junto con sus aliados, mantendrían uno de sus principales bastiones históricos de la derecha, y de la derecha, por cierto, más rancia, más retrógrada y corrupta. Y es que, lamentablemente, Toño, el escenario se torna cada vez más difícil, más peleagudo para Morena, y hasta el momento parece que la única forma que tendría ese partido para ganarle a la alianza PAN-PRI-PRD sería que tanto los candidatos del PT como los del Verde Ecologista declinaran a favor de Guadiana. Un escenario, que hay que decirlo sin ambajes, se antoja muy poco probable, aunque Mario Delgado ha estado insistiendo en que así sea. Pero bueno, a esa ola de confusiones hay que sumar acciones terribles, desafortunadas, como la que ayer protagonizó Marlene Cañas, esposa de Ricardo Mejía Verdeja, candidato del Partido del Trabajo, quien se lanzó durísimamente ayer contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, por cierto, también la mañana del día de ayer, durante su conferencia presidencial, le pidió a Ricardo Mejía Verdeja que no use su imagen en la campaña electoral y, mediante una serie de mensajes que publicó Marlene Cañas en su cuenta de Facebook, intenta encarar al gobierno que encabeza el presidente López Obrador, desafortunadamente, los argumentos no son lo que destaca, sino las diatribas, las descalificaciones y, francamente, la ramplonería. Hay una parte en estos mensajes, porque son varios, son como un hilito en Facebook, donde la esposa del candidato del PT dice ya mejor maten a Ricardo, y a mí también por pendeja, por creer que sí existía el combate a la corrupción, por ser una ilusa que pensó que el gobierno está para servir a la nación. Pero ese mensaje es solo una parte de la cascada de improperios que la esposa de Mejía Verdeja lanza como dardos pestíferos en contra del presidente López Obrador y su gobierno. Marlene dice con todas sus letras que Mejía Verdeja ha sido un estorbo para la negociación que ha habido entre Guadiana y ya no el partido Morena, sino Morena y el presidente López Obrador. ¿De qué está hablando? Está hablando de que hubo una negociación en lo oscurito entre Guadiana, el presidente y Morena. Eso es muy grave, es muy grave porque no puedes lanzar ese tipo de acusaciones de señalamientos si no tienes los datos duros. La esposa de Mejía Verdeja me parece ya con toda la brújula extraviada y la razón perdida dice que van ella, su esposo, su candidatura en contra de lo que llaman la maquinaria maestra. La maquinaria maestra está hablando en términos PRIistas porque de eso se acusaba al PRI. En su mensaje, en esta serie de mensajes, convoca además a la ciudadanía a realizar una marcha en defensa de su esposo. Posteriormente, Cañas, porque no se ató las manos para escribir estas cosas, asegura que la decisión de Mejía Verdeja fue motivada por la corrupción al interior de Morena. Dice, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, le pido una disculpa por defender esto y pensar que eso iba en contra de lo que considero lealtad y aprecio. Toño, si Mejía Verdeja la tenía difícil, ahora que el presidente se deslinda completamente de él, lo pone desde mi punto de vista completamente en el desahucio. Sí la tenía difícil Mejía Verdeja, sin embargo, había en la población, en los coahuilenses, confusión. Había gente que decía, bueno, Guadiana es un pillo, y lo es. Mejía Verdeja podría hacer la posibilidad, pero, pues al deslindarse el presidente y decir, ni a Dios dijo, se fue, yo lo impulsé, y ahora hay esto, esta deslealtad, bueno, lo deja prácticamente a su suerte. Yo no sé, yo no sé qué es lo que vaya a suceder en Coahuila, pero en el Estado de México, el triunfo a caballo tranquilamente que se nota que ocurrirá encabezado por la maestra Delfina Gómez, no se ve, no se antoja, ya no digamos fácil, sino se antoja muy complicado en Coahuila, de tal suerte que la tendrá muy difícil pues el proyecto de la Cuarta Transformación, han ganado los intereses personales, han ganado ahí los descréditos, la animadversión, el deseo de ocupar un cargo, el presidente López Obrador ha dicho, no estamos acá por cargos, hay que estar disciplinados, y en este caso no ha habido disciplina, entonces, pues ahí va a estar muy complicado y no es solamente quién va a perder de estos personajes, no, el meollo del asunto no es si va a perder Mejía Verdeja o si va a perder Guadiana, el tema es que el PRI, la derecha, rancia, conservadora, añeja, podrida, corrupta, es la que se puede alzar con el triunfo, y bueno, pues aquí este señor que está usted viendo en su pantalla, de Manolo Jiménez, podría encarrilarse hacia una probable y no deseable victoria. El de los culitos, no sé si se acuerda usted, el de los culitos, a ver, hay algo muy importante de esto que planteas, querido Ricardo, efectivamente, ya con estas declaraciones que hace el presidente López Obrador, se acabó la campaña de Ricardo Mejía Verdeja, yo estaba revisando los videos, los planteamientos que hacen redes sociales y ni siquiera ahí hay pues una fuerza en cuanto a los seguidores que podría tener o no, esa sí tendría que también ser la realidad de Ricardo Mejía Verdeja. Lo que sí es que en efecto y como mencionas, esta situación está afectando en definitiva a la izquierda y el esfuerzo de muchos de que puedan echar al PRI de ese Estado. No solamente eso, Ricardo, y querido público consentidor, si se pudiera comprobar esa conversación que dio a conocer la semana pasada la gobernadora Laida Sanzores o la semana antepasada no me acuerdo sobre precisamente Manolo Jiménez hablando con Alito Moreno y en la que se ve que el tipo es peor que Alito en su prepotencia y en sus actos, en sus irregularidades, le digo, no solamente no van a poder expulsar al PRI sino que va a llegar otra fichita al triple de los Moreira, ¿no? Al triple de Riquelme, imagínese usted.